¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer una salsa verde cremosa de jalapeño. Bueno, los invito a ver el video y vamos a empezar. Para hacer esta salsa verde voy a utilizar 4 chiles jalapeños y un pedazo de cebolla. Le vamos a poner aceite vegetal que se tapen los chiles de aceite. Vamos a poner a cocinar los chiles por 10 minutos a fuego medio y los vamos a estar moviendo para que se cuezan de los dos lados. Ya después que los chiles se cuecen y que se enfríe el aceite, los vamos a licuar. Les vamos a tirar un poquito de aceite. Lo vamos a licuar. Le vamos a poner unas hojitas de cilantro. Le vamos a poner una pizca de pimienta, lo que agarres con dos dedos. Sal al gusto. Lo vamos a licuar. Y bueno amigos de YouTube, así es como me ha quedado esta salsa. Espero les guste este video. Si les gusta este video, regálenme un like. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.